Hola, me llamo Sara Flores, soy hija de Dios y aquí una parte de esa iglesia, St. John's. Y mi tiempo aquí en la iglesia estuvo muy, 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 un miráculo. La verdad es que yo tuve un pasado muy pesado, muy pesado. Yo fui una víctima de abuso más de una vez y yo tenía que encargar una bebé por el resultado de ese abuso. Y mi decisión fue que hacer adopción. Y entonces en ese tiempo yo estaba muy enojada hasta que yo me dio ganas de terminar mi vida. Y encontré a mi esposo que por Dios estaba muy amable y está muy amable y me soporta mucho. Y lo que pasa es que por mi esposo yo encontré a Dios. Yo encontré esta iglesia y yo encontré mi propósito. Aquí en esa parroquia yo estudié para convertirme en católica. Antes yo no tenía nada, nada de ver con nada de cristiano. Más que nada el católico. Mi esposo es de México y yo soy gringa. Y entonces yo aprendí español con él y nosotros atendamos el misa hispano. Y sobre eso es ahí a donde yo encontré el RCIA, pero en el lado hispano de la parroquia. Y fue muy difícil porque español no es mi primer idioma, pero la verdad es que me rellena el corazón. Bueno, aquí no hay juzgo. Si tú llegas, llegas como estás. Y vas a encontrar amor. Amor de Dios, amor de sus hermanos, amor del Padre. Mucho amor. Yo tuve dos años estudiando para convertirme en católica y en el último año empezó la pandemia. Y otra vez me sentí así, muy pesado. Como Dios me estaba diciendo que no, Sara, no te lo voy a salvar. Y perdóname. Y yo estaba buscando la razón, buscando la razón. Hasta que yo encontré que cuando yo quiso meter mis hijas, mis hijos en la escuela para estudiar, para hacer, para sus sacramentos. Ellos no tenían muchos maestras. Y yo me sentía un llamada de empezar a buscar la manera para que yo podía ayudar a la parroquia. Y solamente yo, con la ayuda de mis maestros, yo busqué lo que necesitaba hacer para que podía trabajar aquí en la parroquia. Y antes que tuve mis sacramentos, yo tuve la permiso para trabajar con los niños aquí. Hizo todas las pruebas y todo. Nada más me faltó los sacramentos. Y cuando tuve los sacramentos, me sentía muy pesado. Porque me sentía como, como la agua del, la agua bendita me limpió, sí. Pero la luz de Dios sentía muy pesado. Que yo tenía que encargar eso. Y no lo deja que, que se oscure, que se apague. Pero a veces yo me sentía como, como si me iba a apagar. Y lo que yo encontré es que yo, yo con la ayuda de la parroquia, nunca se me apaga esa luz. Nunca. Jamás. Por la razón que yo tengo la ayuda y el soporte de ellos. Y eso es, es un milagro. Porque mi vida podía ser muy diferente. Muy diferente para mí, muy diferente para mis hijos, muy diferente para mi esposo. Pero el milagro es que Dios me puso en el camino de encontrar a Él y encontrar esa parroquia. A donde todos están muy amables, sin juzgo y llenos de amor. Y lo que yo espero para esa parroquia es que ellos crecen. Y ellos ayudan. Y ellos siguen ayudando a salvar lo demás. Porque hay muchos en ese mundo que están, que están doliendo. Que tienen tanto dolor y no saben qué hacer. Pero Dios te puede ayudar. Esa parroquia te puede ayudar. Deja que te ayude. Porque van a ver que, van a ver que te van a sentir. Por lo menos no solito. Pero, más que nada, lo vas a sentir un poco libre. Que no tienes que encargar su cruz solito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!